Esto es Punto Info, la universidad es noticia. Estos son los principales títulos. Lealtad del consumidor. La mayoría de los santafesinos gasta más en los super e hipermercados. Práctica profesional. La UNL firmó un convenio con el Ministerio de Obras Públicas. La experiencia de Bioparks. Dispositivos médicos fabricados íntegramente en Argentina. Tuvo por motivo conocer cuál es la lealtad en la compra al comercio minorista de la población de Santa Fe. Empezamos el trabajo el año pasado. Se realizaron tres tomas de datos en la ciudad de Santa Fe. Fueron tomas domiciliarias en el hogar donde se les preguntaba sobre dónde realizan sus compras. La lealtad comportamental se puede medir por frecuencia, por las veces que se va a un comercio o por cuánto se afecta del gasto de ese comercio. A los almacenes de barrio o a los comercios de barrio se va casi todos los días prácticamente. A los supermercados se va, en general como promedio nos estuvo dando de tres a cuatro veces por mes, con lo cual da casi una compra semanal. Y al hipermercado, suponemos por la distancia, en general de dos a cuatro veces, o sea, más una vez por mes. La mayor compra se hace en los supermercados, las cadenas regionales. En segundo lugar, en los hiper y en tercero, en los comercios de barrio. El convenio va a cubrir la práctica profesional supervisada y desde la perspectiva del Ministerio, para nosotros es muy importante porque es una oportunidad de difundir dentro de las áreas que estudian específicamente disciplinas vinculadas con la construcción, que es lo que se está haciendo en la provincia en materia de obra pública. Una de las tantas vías que tienen los estudiantes para desarrollar su práctica profesional supervisada. Obviamente que por tratarse de la provincia y en el contexto de lo que es la obra pública, es muy importante. Es una empresa que se dedica al desarrollo de dispositivos médicos. En este momento estamos con tres proyectos, principalmente los que presentamos en el foro. Nosotros apuntamos a la sustitución de importaciones. Si bien son productos que tecnológicamente ya existen en el mundo, nosotros los desarrollamos íntegramente acá en Argentina, con unos resultados similares o superiores a los que actualmente se traen de afuera. Una prótesis mioeléctrica, que es una prótesis de mano para pacientes amputados, que sin necesidad de cirugía ni nada, sencillamente colocándosela y superficialmente detecta la señal voluntaria de los nervios y hace que eso mueva la mano. Otro de los proyectos es un implante de hueso. Lo que hacemos es el hueso de vaca, procesarlo para que sea compatible con el cuerpo humano. Encontrá toda la información en www.unl.edu.ar barra noticias. ¡Gracias!